Luego de disputar los Juegos Intercolegiados Departamentales en Cali, la deportista palmirana Gloria González viajará en los próximos días hacia Beijing, China, para junto a la Selección Colombia de Tenis de Mesa foguearse con los mejores del mundo como parte de la concentración para próximas competencias. Va a ser dos semanas, vamos a ir a Pekín y vamos a hacer entrenamientos y eso me ayuda a llegar más fuerte para los Juegos Departamentales. ¿Tienes programado de pronto algunas competencias internacionales con la Selección Colombia? Pues este año ya no, ya pasaron las dos que habían y pues ya esperando a ver si el otro año me meto. Cabe recordar que Gloria con apenas 14 años de edad ha competido en torneos sudamericanos en Brasil y Argentina y es la actual número uno del ranking nacional en la categoría juvenil.